En este segundo vídeo del módulo 2 vamos a ver en primer lugar cómo se crean las licencias Creative Commons. Para crear una licencia Creative Commons lo único que tenemos que tener claro es el tipo de licencia, las condiciones que vamos a poner, porque el proceso es muy sencillo. Vamos a pulsar aquí en este enlace y se nos abrirá la página donde se realizan este tipo de licencias. Yo ya lo tengo preparado, la voy a abrir directamente y el enlace nos lleva a esta página. La página es una página que está en inglés por lo cual la traducción no es muy buena, por si acaso veis alguna expresión que nos choca un poco. Aquí arriba tenemos tres pestañas, cuatro con el blog y vamos a ir en primer lugar aquí donde pone comparte tu trabajo. Pulsamos aquí donde indica que compartirá el trabajo y se nos abre esta página y en este recuadro azul tenemos la opción de elegir una licencia. Pulsamos aquí en elegir una licencia. Elegir el tipo de licencia es muy sencillo, lo único que tenemos que ir haciendo es ir pulsando aquí las condiciones que nos van preguntando. No, si quiero permitir que se compartan las adaptaciones de la obra, es decir, si dejo que se hagan adaptaciones y que éstas se compartan, digo que sí. Si no dejo que se compartan adaptaciones, pico que no. No, ojo, no dejo que se compartan adaptaciones, lo cual no quiere decir que yo no pueda hacer una adaptación de un material, pero para uso personal. No lo voy a sacar, no lo voy a hacer público, pero si yo quiero modificar algo y hacer algo de una obra original sin compartir, lo puedo hacer. Esto lo único que me está indicando es que no se pueden compartir adaptaciones de la obra y si quiero que se compartan las adaptaciones, pero siempre que se compartan de la misma manera, sin cambiar las condiciones de la licencia que haya creado el autor original, pues tendría que picar esta opción. ¿De acuerdo? Luego estas tres opciones se pueden combinar con estas otras, con la de permitir hacer un uso comercial o no. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a dejar la más permisiva, la única que requiere que se haga un reconocimiento de la persona que ha realizado la obra. Luego, ya está creada, realmente ya está creada la licencia. Lo único que tengo que hacer es ahora, es esa licencia hacerla pública. Como no he especificado nada más, ahora veremos las opciones que aparecen en este recuadro, yo lo que puedo hacer ahora mismo es copiar este código HTML y pegarlo en un blog, en una página web, donde aparezca esa obra. ¿De acuerdo? Puedo cambiar el icono, este icono, si quiero que aparezca el icono normal o un icono compacto, veis, mucho más pequeñito. Bueno, esas son las únicas dos opciones que me da para crear mi código HTML que yo copiaría y pegaría tanto en una página web como en un blog. Vale, si yo lo que quiero es esta licencia pegarla en un documento de texto, lo que tengo que hacer es venir aquí. Aquí tengo más opciones, no solamente la de crear un documento de texto, un texto para pegar, sino que también puedo poner el título de la obra, el autor y más opciones. Vale, si yo quiero que aparezca mi nombre, lo único que tengo que hacer es indicar aquí el autor de la obra y como veis aquí ya me lo indica esta obra cuyo autor es José María Martín Rizaldos, está bajo esta licencia, la licencia que hemos creado. ¿Vale? Y si lo que quiero que en lugar de un código HTML, si yo no tengo blog o si yo no sé lo que es el código HTML que se utiliza para pegar y que realmente el código HTML lo que me hace luego es que me aparezca esto que viene aquí en el blog. ¿De acuerdo? Bueno, pues si yo lo que quiero es un texto para copiar y pegar en un documento de texto, de Word, ¿vale? Lo que tengo que hacer es venir aquí. Esta acción de aquí, bueno, esta acción de aquí la comento, lo único que hace es decir la obra de qué tipo es, en qué formato está realizada la obra. Puede ser un audio, puedo haber hecho un audio y quiero licenciar un audio, puedo haber creado un vídeo y hacer una licencia para ese vídeo, una imagen, un texto, un conjunto de datos, una combinación de ambos, una presentación o algo interactivo, haber hecho un documento interactivo, ¿vale? Depende del tipo de archivo o depende del tipo de formato de la obra, pues lo selecciono aquí, ¿vale? Y entonces también me aparecería aquí, ¿vale? Me aparecería en la licencia, que sería una obra, en este caso yo selecciono imagen por imagen. Vale, y para cambiar el código HTML por un texto, pues lo que tengo que hacer aquí es elegir la opción de fuera de línea, ¿vale? Eso quiere decir que no lo voy a insertar en un blog, sino que lo que voy a hacer es, lo veis aquí, ahora ya tengo un texto, con un link que me va a llevar a mi licencia con las condiciones bajo las que he creado mi licencia, ¿vale? Entonces, esto lo único que tenemos que hacer es copiarlo, copiar y pegar en el documento, ¿de acuerdo? Otra forma de crear licencias es esta, bueno, actualmente hay una opción beta, una página beta donde las personas que quieran probarla pueden crearse la licencia con esta opción beta, las versiones beta de una página web o de un programa son programas que se están desarrollando, que están introduciendo modificaciones y que se prueban antes de sacar la versión definitiva para ver si hay errores, ¿vale? Vale, vamos a probarla porque esta al final desaparecerá y tendremos que hacerlo con la nueva página, esta opción beta o esta página beta al final será la página nueva donde crearemos las licencias, entonces vamos a ver la página nueva que se está preparando, como veis, bueno, cambia la estética, aquí me pregunta primero, ¿sabes qué tipo de licencia necesitas? Si digo que sí, no me va a hacer falta hacer todos los pasos, sino que directamente tendré que decir el tipo de licencia y si digo que no, pues me va a ir guiando por una serie de pasos, ¿vale? Próximo, el siguiente paso será la atribución, ¿vale? Si pico esta opción, sí, cualquiera que use mi trabajo debe incluir mi atribución y si digo que no, ¿vale? Pues fijaros, la licencia que estoy creando es una licencia de dominio público, ¿vale? La página web de CreativeCon está cambiando porque este tipo de licencias antes no las consideraba, ahora las ha incluido. Realmente cuando una licencia de dominio público es una licencia de la cual nos desprendemos de nuestra obra. Es como si donáramos la obra a la red y dijéramos, vale, yo la dejo ahí y pueden hacer con ella lo que quieran, ¿vale? El CreativeCon antes no consideraba este tipo de licencias y ahora sí que la ha incluido, por eso están cambiando la página web, ¿vale? Si digo que sí, quiero que se reconozca mi trabajo, pues bueno, ya veis que aparece el simbolito de reconocimiento. Próximo paso, vale, hace referencia al uso comercial. Si digo que sí, que se puede hacer uso comercial, pues no aparece la condición de que no, porque realmente la condición es no hacer uso comercial. Si digo que no, pues ya me aparece la condición de que no se puede hacer uso comercial. Si no especifico nada, es que sí, ¿vale? Siguiente paso, trabajos derivados. Sí, otros pueden mezclar, adaptar o desarrollar mi trabajo o no. No, si digo que sí, no hay variación, porque la condición es que, si incluyo esta condición es que no pueden hacerse trabajos derivados o mezclas de mi obra original, ¿de acuerdo? Transformaciones de mi obra original. Vale, bueno, voy a quitarlo esto. Y próximo paso, requisitos para compartir. Sí, otros pueden compartir adaptaciones de mi trabajo bajo cualquier término. Si pulso aquí, no hay cambios, ¿vale? Y sin embargo, si pulso aquí, ¿vale? No, otros deben autorizar adaptaciones de mi trabajo en términos idénticos. Es decir, que si tienen que, que las, que si se hacen modificaciones, ¿de acuerdo? Se tienen que licenciar bajo las mismas condiciones que yo había puesto en mi trabajo original. Y por último, ¿vale? Pues los detalles. El autor del trabajo, si tengo una página web, la página web de mi personal, el título del trabajo, ¿eh? Y si ese trabajo aparece en otro dominio, en otra página web, pues también en qué, en dónde aparece. ¿De acuerdo? Una vez que relleno esto, bueno, pues ya tengo la licencia creada. Si quiero que sea en un sitio web, pues ves, tengo sitio web y aquí me aparece, lo único que tengo que hacer es copiar, dar a copiar aquí y esto insertarlo, eh, esto insertarlo en mi, en mi página web o en mi, o en mi blog. Tengo la versión HTML, si pulso ahí, veis que sale, que sale el código HTML para insertar en un blog o una página web, ¿vale? Quedaría de esta manera. Y sin embargo, si lo quiero imprimir, pues ahora tenemos la opción aquí de elegir sitio web o imprimir el trabajo, ¿vale? Veis que ahora ya me sale el texto para imprimir, ¿de acuerdo? Me sale un texto. Bueno, esta sería la forma de crear, de crear las licencias. Como veis, en la opción de imprimir no me sale el logo. Si yo quiero que aparezca el logo, ¿eh? Yo tengo dentro de la página de Creative Coms, yo tengo en esta pestaña, ¿vale? Un sitio de descargas, veis aquí, lo que nos encontramos en esta sección, veis que pone descargas. Y pincho aquí, me puede descargar el tipo de licencia, el logo de la licencia que yo me he creado, ¿de acuerdo? Como veis, tenemos distintos logos y se pueden descargar en distintos formatos, ¿vale? Formato SVG y formato EPS. Son formatos que no hemos visto nosotros en el vídeo anterior. Son formatos de imágenes que realmente se utilizan poco. Se utilizan más bien a nivel profesional, son formatos un poco técnicos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Por bajarnos o bien el PNG, o en este caso el GIF, que tenemos aquí un archivo GIF y el resto son PNG. Nos descargamos, vemos el logo que se corresponde con la licencia que yo he creado. Pulso aquí en PNG y se me descargaría, ¿veis? Me aparece el archivo, pulso el botón izquierdo y doy a guardar, perdón, el botón derecho y doy a guardar imagen. ¿De acuerdo? Y de esa manera puedo insertar el logo en mi obra. Aparte del texto, puedo también acompañarlo del logo. ¿De acuerdo? Vale. Por último, lo que voy a ver aquí en la página, en esta página, viene, pues digamos, unas prácticas de cómo atribuir una obra. Si yo utilizo una obra en un trabajo que estoy realizando, por ejemplo, imaginaos esta imagen que viene, que además es muy bonita. Y yo estoy trabajando con mis alumnos, pues por ejemplo, los fenómenos atmosféricos, si estoy hablando y quiero ponerse una imagen de la niebla. Aquí se ve la niebla, una imagen de la niebla muy espectacular. Pues si yo quiero utilizar esta imagen, lo que tengo que hacer es descargarla del sitio web y luego atribuir esta imagen a la persona autora y propietaria de la imagen. Para atribuirla correctamente, los campos que tenemos que incluir es el título, veis aquí, el título, el autor, este es el autor, la fuente de donde yo me he descargado esta imagen, la fuente se suele poner en un hipervínculo en el mismo título de la obra y luego el tipo de licencia. ¿De acuerdo? Esta obra en concreto se ha descargado de esta página, Flick, ¿vale? Y en esta página, pues yo puedo hacer uso de esta obra porque el autor de esta obra ha puesto como condiciones que se haga su reconocimiento y que no se hagan modificaciones de la obra. Yo no la voy a modificar, la voy a compartir tal cual. Si yo no sé bien lo que significa esto, aquí aparece un hipervínculo que me va a llevar a la página de CreativeCon donde me van a explicar perfectamente las condiciones de uso de esta obra. En el libro de compartir, copie y redistribuye el material en cualquier medio, formato, para cualquier propósito, incluso comercial, ¿vale? Bajo los siguientes términos, es decir, yo puedo hacer esto si reconozco el autor de la obra y si no la mezclo, si no la transformo en esta obra.